¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apuércame la vida! ¡Apriétanos la cara! ¡Que a la descomposición! ¡A la descomposición no le quedan ganas! Gracias. Este poema se llama Violeta Larín Al apuesto también ...y aquí... Sin embargo yo también había personas que no existían, derretido en el ocaso, era como sumergirse en alegría, el ritmo suave del espanto, y parece que se pierde, y parece que me ahogo el amor, colores pálidos de ironía, viudas aladas de alegría, codidos de ojos pegados, sentir de espaldas golpeadas, como decir que me ha encantado, como decir que me ha encantado vivir hacia tu lado. A riesgo de nostalgia, sumergido en la tranquilidad que falta, feliz pero con tanta pena, que me duele mirarte en esta tierra, y partido como por si acaso, y partido como si fuese por ti, que apenas te conozco, y me necesito saber que estás con él, y de todo lo que he sido, me conformo con ese tiempo, como decir que me ha encantado, como decir que me ha encantado vivir hacia tu lado. Ahora en este momento, se llama como nunca se viene en julio, vida, un puñado de madres perras, transparentándose de los impulsos de la intolerancia, la vida tiene que ser situada en todo el mundo. Salud. 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 La vida vive siendo la vida, si no existieras con conceptos, no importaría las leyes naturales de cualquier color, lo que diga, cual pareja de amantes, incidencias de otro ver, que queriendo o no queriendo se podría controlar. Que yo no sé bien, es la vida, la muerte, el debate, y hay demasiado extraño, extraño de conceder, mentiras puede ser, exactos de palabras también, vida, un puñado de madre es tierra, nos parezca con los sucultos, y entonces digo que la vida tiene algo de muerte, la vida tiene algo de muerte. La vida tiene algo de muerte, la vida tiene algo de muerte, la vida tiene algo de muerte.